Buenos días compañeros y compañeras, soy Daniela del Colegio Miguel Hernández y os voy a enseñar a descomponer con regletas. Yo he elegido el número 12, pero como no hay regleta del 12, he utilizado una del 10 y otra del 2. Ahora voy a intentarlo con una del 6. Una y dos. Y con regleta del 4. Uno, dos y tres. Voy a intentarlo también con regletas del 3. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora con regletas del 2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Al final lo intentaré con regletas del 1. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y ahora voy a explicar las fracciones. Un medio es igual a seis porque doce entre dos partes es seis. Dos medios es igual a doce. Eso sería una parte entera. Seis más seis es doce. Dos tercios es igual a ocho porque cuatro más cuatro, dos partes de las tres, es ocho. Tres cuartos es igual a nueve porque tres más tres más tres es nueve. Quinto sexto es cinco sextos es igual a diez porque nos hemos comido dos, una, dos, tres, cuatro y cinco, que serían diez. Cinco doceavos es igual a cinco porque le hemos quitado cinco a doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, que sería cinco. Doce doceavos es igual a doce porque nos hemos comido todo. Espero que os haya gustado. Adiós.